¿Está buscando el límite culinario? ¿Ese gran sabor fácil de superar? Es el momento de usar Rogue de Napoleón. Presentamos la serie Rogue XT. La Rogue se ha remodelado para brindarle las mejores funciones en un tamaño más grande. Disponible en modelos de 5 quemadores, 4 quemadores, 3 quemadores y 2 quemadores, tanto en negro como en acero inoxidable. Con Napoleón cocinará fácilmente un gran menú en cada ocasión. La Rogue XT incluye un quemador lateral infrarrojos y solzón, y estantes laterales grandes que la hacen la parrilla perfecta para deleitar a sus comensales en una cena íntima o en una comida familiar. La serie XT de Napoleón viene con rejillas de hierro fundido, que retienen rápidamente el calor y son ideales para sellar y lograr una cocción verdaderamente pareja. Estas parrillas cuentan con tapas altas que facilitan la cocción de cortes de carne más grandes, y también incluyen una rejilla para mantener el calor, lo cual agrega más espacio de cocción en su parrilla. Esté atento a todas las novedades y empiece a usar Rogue de Napoleón.